Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Pineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, mi molena de mi corazón Y como decía mi abuelito cuando andaba pedo ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¿En serio quieres escuchar ese desmadre? 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 ¿En serio quieres escuchar ese desmadre?